Ecopetrol rechazó las amenazas hechas a líderes sociales de Puerto Wilches que han expresado un desacuerdo con la aplicación de la tecnología conocida como fracking y en particular con los proyectos pilotos de investigación que se van a realizar en su municipio. Tan pronto conoció los hechos, dice la empresa, que remitió la información a la Fiscalía General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo con el fin de que se realicen las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y se tomen las acciones necesarias para proteger los derechos a la vida, la integridad, la participación y la libertad de expresión de los líderes sociales de la región. Sostiene Ecopetrol que respete y promueve la libertad de expresión e incentiva el desarrollo de espacios de diálogo participativo que faciliten el entendimiento del proyecto piloto de investigación integral CALE. La empresa, dice, no estigmatiza las opiniones distintas a sus posiciones corporativas, al contrario, manifiesta la compañía, cree firmemente que la escucha activa a la comunidad, incluidas las opiniones divergentes, son fundamentales para asegurar que el proyecto piloto sea una experiencia positiva para el territorio y se convierta en un habilitador de estrategias conjuntas que consoliden el desarrollo de la región.